Guardar silencio A veces debería guardar silencio Callar lo que veo, lo que escucho Voltar la cara y no darme cuenta Volver a mis oídos ciegos y a mis manos mudas A mí le pongo un trapo y a mi corazón de marco Tendría que dar mis pasos, quemar mis ojos Pero resulta que no puedo No vivo por pasar el rato Ni acumulo ideas para ser más sabio Ni me grabo lo que escucho para repetirlo solo Siempre solas, bien alto Peleo con algunos por lo que hago Un día crecieron notas de mis edos Y unos cuerpos que las tocaron Me propuse extrañar tan solo en un horario Hablo de amor porque lo busco Intento compañerlo y no me es fácil Evito la intelectualidad tanto como puedo Y me abono como nunca con quien me toma por eso Pasa que no estoy listo, nunca estoy listo Y todo me sorprende, todo me provoca Me extrañan tanto los aplausos como los ángulos Yo respiro otra cosa que no sea en el invierno Dejar una semilla curiosa que jamile con el tiempo Estoy jugando, es cierto Pero es que alguien se robó mi infancia cuando todavía era mía Y no por eso fresco y no por eso grito Grito porque en el invierno me saltan a sus lados o a mis elirios A veces cuando salgo camino a un lado Y rombo mi infancia Me detengo en los jardines Me siento en las banquetas Y fumo un poco Mientras escribo mentalmente cosas que rompo el mismo Es este día Casar y soñar despierto Y casi siempre hablar dormido Y de vez en cuando Cuando estoy de suerte Hablar contigo